hola qué tal bienvenidos al canal soy walter arce 7 si estás suscrito al canal genial si no te invito para que te suscribas y actives la campana para que puedas disfrutar de los próximos contenidos dejar un buen like y comentario con este gesto ayudas al canal pues hoy estamos con este juego magnífico juego regda online como ser un buen coleccionista y vender estos objetos a madame nazar para ganar mucho dinero y experiencia y subir de nivel fácil y rápido os dejo el mapa se los enseño con detalle y bueno recordar que cada día a las 12 de la mañana cambia el ciclo y esto tienen tres ciclos de esta siguiente manera sería así el número uno sería martes jueves y sábado el número 2 sería miércoles y domingo y el número 3 sería lunes y viernes vale en este vídeo detalle la ubicación de cada colección para que puedas encontrar toda esta esto y venderlo a madame nazar bueno amigos vamos al mapa a ver qué tal y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Y nivel del juego, experiencia. Si lo vendes por separado, solamente te dará dinero y no te dará experiencia. Amigo, apoya al canal con un buen like. Deja tu comentario si tienes dudas o sugerencias. Si estás suscrito al canal, genial. Gracias. Si no, te invito para que te suscribas, le des un toque a la campana para que puedas disfrutar de los próximos contenidos. Soy Walter Arce7. Hasta la próxima, amigos. Chao.